El 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, motivo por el cual se realizó una feria informativa con la finalidad que la población conozca los diferentes servicios que ofrece la Gerencia Regional de Salud. Contamos con un centro de salud mental especializado que se carga de poder atender a los casos de mayor complejidad que son derivados de cualquiera de los establecimientos de salud de nuestra región Lambayeque. Asimismo también tenemos 18 módulos de adicciones que vienen atendiendo a personas que tienen problemas relacionados con el consumo del alcohol y otras drogas en Ferreñafe, Lambayeque y Chiclayo. Y a través de los diferentes establecimientos de salud de nuestra región que brindamos lo que es la atención, el tratamiento y el seguimiento a personas que tienen problemas relacionados con la salud mental. El Centro de Salud Mental Comunitario Chiclayo acoge a todos los usuarios que tienen problemas de salud mental desde lo que son severos a graves y trabajan aunados a lo que es el seguro del CIS. Todos los pacientes que están asegurados por el Estado pueden gozar de lo que es el trabajo terapéutico multidisciplinario que se desempeña a través de profesionales que le dan lo que es la atención en salud. Estamos trabajando lo que son actividades de visitería, realizan lo que son trabajos, llaveritos, pulseritas, lámparas, algunas de otras actividades, manualidades. ¿Ese trabajo también lo pueden utilizar como un medio de ingreso? Exactamente, se les está haciendo inicialmente para lo que es fortalecerlos y recuperar lo que son sus habilidades que puedan tener y también como un medio lucrativo digamos para que ellos también puedan apoyarse a lo que es su subsistencia. Algunas de las actividades que realizamos justamente tienen que ver con lo que son el trabajo multidisciplinario. Durante todo el mes a través de los establecimientos de salud mental continuarán con las actividades de prevención acerca de esta como eje fundamental para tener una mejor calidad de vida.